¿Cómo está mi gente? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para ustedes. En esta ocasión vamos a empezar a mostrarles un proyecto en el que he trabajado unos meses que es sobre Nook Ripper. Es un proyecto de videojuego de un profesional que se llama Jorge y les voy a mostrar cómo ha sido como ese proceso desde la exploración, desde hacer unos pequeños tomlinks y poco a poco cómo he llegado a resolver estos problemas que se han presentado durante el proceso de este diseño. Hay que tener en cuenta que empecé a explorar un poco sobre la idea que él tenía. Entonces él quiere hacer un juego a 8 bits como se hacía antiguamente en los juegos de Super Nintendo y un poquito atrás se llamaba Family. Entonces son juegos que están en 2D netamente, tienen un movimiento de izquierda a derecha, un cierto scroll en ese sentido y en este enfoque la idea es hacer unos personajes que tengan como ciertos poderes ¿cierto? Entonces hay que generar ciertos sprites. Más adelante explicaré qué significan los sprites pero básicamente son como secuencias como de animación ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es un ciclo de caminado, pues es generar como todos los sprites de ese ciclo. Entonces si está corriendo, si está volando, entonces hay que hacer el fotograma por fotograma por fotograma de cada animación. Entonces, en este caso lo que hice fue como que partiendo desde un Tombline, comencé a seleccionar los que más me llamó la atención y de acuerdo a lo que le gustó al cliente, ya di como luz verde para arrancar con hacer el primer, digamos en este caso prop. Entonces hice una vista 2D y también lo hice de manera isométrica para más o menos darme una idea de cómo sería esta arma en ese ángulo ¿no? Entonces a veces cuando uno hace este tipo de recursos de no solamente quedarse con el 2D, sino le da un poquito como de movimiento ¿si? En este caso isométrico, la idea es que uno también pueda visualizar, bueno, cómo es el arma desde el lado izquierdo y cómo se ve en el lado derecho ¿si? Y en la parte superior, ya que en el 2D, pues me limita un poco de lo que realmente necesito ver generalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que para hacer esto, en este caso, pues es una torreta militar, tenemos que empezar a hacer como un proceso muy exploratorio, entonces como mencioné anteriormente, pues se hace la silueta, después se hace unos trazos sin pensarlo tanto, porque en este caso no necesito darle un buen lineamiento, o sea como delinearlo muy bien, sino es como para tener una idea clara desde lo general y poco a poco voy a lo específico. Entonces en este caso ya voy en el lineart, donde estoy como diseñando y ya como haciendo ciertas correcciones de cómo se va a ver el diseño. Entonces, por ejemplo, hace unos días estaba viendo el libro de cómo dibujar de Scott Robertson y habla mucho o enfatiza mucho en la forma en la que uno tiene que trabajar la perspectiva, ¿no? Entonces está la perspectiva cilíndrica, está la perspectiva que es un poco más arquitectónica, ¿cierto? Porque a veces cuando nosotros hacemos perspectiva, tenemos en nuestra mente que solamente están los tres puntos de fuga, pero hay muchas formas de trabajar la perspectiva para entender que para hacer, por ejemplo, vehículos, máquinas, torretas, etc. Pues hay que tener en cuenta que se necesita tener una perspectiva muy clara para que así mismo sea más claro el diseño que se va a mostrar, en este caso al cliente. Entonces lo que hacen muchos artistas de concepto es que colocan un personaje silueta, ¿cierto? Para más o menos darle como cierta escala, ¿sí? De acuerdo a la torreta. Entonces si ponemos el personaje en ese tamaño sabemos de que la torreta visualmente tiene un tamaño más grande, entonces se ve que es una máquina donde el personaje perfectamente puede manipular, ¿cierto? Y no es una máquina pequeñita a mano, sino pueden participar tres o cuatro soldados para manejar esta torreta. Entonces sí recomiendo mucho que ustedes visualicen, por ejemplo, el libro de Scott Robertson, porque ese libro realmente los lleva a dar un salto cuántico en el tema de si les gusta diseñar vehículos, armamentos y demás. Me parece que es un libro bastante profesional y lo aconsejo mucho, ¿sí? Entonces ya les dejo la imagen. La idea es que ustedes lo puedan adquirir en Amazon. Es un libro muy, muy, muy agradable. Entonces aprende uno, por ejemplo, a manejar el grosor de la línea, por ejemplo, a entender cómo son las sombras proyectadas y reflexiones, cómo entender la perspectiva y sus formas complejas, composición y un montón de cosas que te ayudan bastante a entender cómo podemos hacer cualquier cosa desde la imaginación, teniendo en cuenta o teniendo claro cómo se maneja la perspectiva. Entonces la perspectiva es muy útil y es lo más importante para hacer cualquier cosa de fantasía. Entonces también es importante la perspectiva porque ustedes, cuando hacen, por ejemplo, diseño de personajes, sí necesitan la perspectiva, ¿no? Entonces a veces uno utiliza 3D para sacar recursos de perspectiva. Entonces saca las rejillas y ustedes pueden utilizarlas para poder diseñar su objeto con más precisión. Entonces yo sé que la perspectiva es una piedra en el zapato de todo mundo, pero hay que cogerle cariño y verlo por el agua amable. Porque a veces cuando uno diseña y no tiene en cuenta la perspectiva, por eso es que a veces los objetos no le quedan bien hechos, o sea, quedan distorsionados o no se ve claro lo que quieren comunicar o hay un plano más grande que el otro. Entonces realmente no se entiende lo que quieren demostrar a través del diseño. Entonces cuando uno comienza a leer sobre estos libros, uno tiene una biblioteca mental mucho más amplio, te enriquece como artista y aparte de eso, pues Scott Robertson te enseña cuáles son los materiales precisos para poder trabajar en cualquier superficie, ¿no? Porque este señor pues tiene su canal de YouTube, tiene libros, es un genio de la perspectiva para mi concepto, ¿no? Entonces, en este proyecto que estoy trabajando, pues yo ya terminé cuatro torretas, que más adelante se los voy a mostrar, si no es en este caso no puedo, por derechos de autor y porque tengo un contrato, pero pues el cliente me permite hacer este tipo de cosas para ir poco a poco a mostrar el proyecto en general. Cuando ya salga en computador, pues ya yo doy luz verde y ya ustedes lo pueden disfrutar, pues todo lo que se ha realizado hasta el momento. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la composición respecto a los diseños, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando trabajamos a través de la silueta o las miniaturas, que son los tomelines, hay que tener en cuenta que las formas tienen que ser muy visibles, o sea, que la persona que lo vea entienda qué es lo que comunica la miniatura, ¿sí? La silueta. Entonces la silueta debe tener ciertos aires, porque si es muy cuadrado, pues no es tan llamativo. Y eso suele mucho ver en el diseño de personajes. Cuando un diseño de personajes no se entiende a simple vista cuál es su forma o su expresión, pues no es interesante, no llama la atención y pues obviamente no pasa a la parte de dirección, ¿cierto? Entonces es bueno tener en cuenta que cuando hace este tipo de diseños debe ser claro, conciso y totalmente directo. Entonces en este caso ya estoy finalizando con todo lo que es el lineart. El lineart pues es un proceso bastante largo. Pienso que es más largo que la misma pintada, ¿no? Porque es donde tú ya comienzas a definir cada detalle, si va a tener ciertos tornillos, si la torreta va a tener ciertos rasguños, que eso lo puedes lograr o mejorar con la escala de grises, ¿sí? Que eso es lo que viene a continuación. Entonces lo bueno del digital es que tú optimizas tiempos. Tú puedes ajustar, por ejemplo, el tamaño, jugar con la escala, distorsionar un poco los objetos. Y eso es lo más importante para poder finalizar bien, por ejemplo, este tipo de diseños. Entonces, por ejemplo, aquí hice un poco de uso de fotografía, ¿sí? Escogí un motor de un carro y lo que hago es diseñar encima para poder entender un poco o poder facilitarme más el trabajo para finalizar lo que me hace falta de la torreta. Entonces, a veces uno juega con eso, ¿cierto? No es coger la fotografía y dejarla tal cual, sino es diseñar encima y tratar de proponer otras cosas para poder avanzar más rápido, ¿no? Porque en estos procesos de concept, pues todo es válido, ¿no? Hoy en día no es tanto como la técnica y lo impresionista o lo expresionista que seas, sino lo importante es el resultado y lo contundente que eres, ¿sí? Porque la idea es que termines algo en un tiempo récord, ¿sí? O sea, aquí no vale la pena que tú dures un año haciendo una obra, sino la idea es que tú dures tres, cuatro horas y listo. Ya tienes el diseño, la propuesta y ya pasa a la parte de dirección de arte y si te dan ok, pues ya terminas de finalizarlo. Antiguamente, para estos proyectos, pues se trabajaba mucho en óleo y pues había una técnica que se llamaba, o se llama el matte painting, ¿sí? Se escribe matte painting y los artistas, pues, hacían escenarios fantásticos, hacían todo lo que era de Star Wars, las primeras películas, era a través de esas obras, pero con el tiempo los medios digitales, pues han como que capturado la atención de todas estas compañías gigantescas porque se dieron cuenta que reducen el tiempo. Entonces, un artista puede durar un mes haciendo una obra, un escenario fantástico y en digital tú duras un día. Y pues obviamente es un ahorro de recursos, se optimiza más el tiempo y pues es mucho más óptimo para finalizar cualquier proyecto, sea de cine, animación o videojuego. Entonces, lo que les puedo decir más sobre este proyecto es que ya casi falta poco para poderlo finalizar, faltan unos detalles, ya se están haciendo ciertas animaciones en ciertos programas para que poco a poco vaya cogiendo más fuerza el proyecto. Digamos, si los invito a que estén pendientes en nuestro canal de YouTube, de Nuke Entertainment, porque pues voy a estar esporádicamente subiendo algún material sobre este proyecto. Si alguno de pronto quiere entrar a nuestros talleres, que ahorita este año pues va a cambiar ciertas cosas, se van a hacer, mejor dicho, les tengo la sorpresa porque los precios van a ser un poco más flexibles y pues voy a dar unas clases totalmente personalizadas en mi oficina aquí en Bogotá, Colombia. Entonces, ahí está en la página web de Nuke Entertainment.com Nos pueden escribir al correo electrónico de admisiones arroba nuncaentretenimiento.com o al WhatsApp 321-226-9279 para que me puedan hacer consultas sobre qué es lo que estamos dictando o enseñando o qué cursos hay en este momento. Si son del exterior, solamente buscan el número 57, ¿cierto?, que es lo que identifica el país, más 57 y luego 321-226-9279. Entonces, pues nada, gente, hasta aquí voy a llegar en este pequeño video tutorial. Espero que les haya gustado realmente el video. Quiero que traten de trabajar cuando vean nuestros videos en YouTube. Recuerden que tenemos un curso de cómo hacer explosiones en Photoshop que está pues toda la serie en nuestro canal. Veanlo, van a aprender bastante. Y pues nada, gente, espero que se suscriban a este canal, nos apoyen con un like y lo puedan compartir con todos sus amigos. Y recuerden que esto es Nuke Entertainment. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!